Traidor, en verdad fui yo el traicionado. Todavía me persiguen, aún me odian, pero ahora mis ojos ven lo que los demás no pueden ver. Hay momentos que se deben forzar la mano del destino. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, vamos. Vamos. Para desatar la marea de la destrucción. Sobre todo a aquel que los enfrentase. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.